Me avisa. Bueno, ahora vamos a hacer el video del deslizado. Te voy a explicar una forma de cómo se aplica un buen deslizado. Lo primero que debemos hacer es no lavar el cabello. El cabello no se lava. Se divide el pelo desde la parte frontal hacia la nuca. Se pasa una línea. Desde el frente, desde la parte frontal hasta la nuca, que es la parte de aquí atrás. Entonces, pasamos otra línea de oreja a oreja. Como yo te dije, la división es la esquina de la oreja, aquí, de oreja a oreja. Es la división exacta. Entonces, las divisiones son de la parte frontal hacia la nuca y de oreja a oreja. Y recuerda que el pelo no se lava. Hacemos cuatro sesiones. Otro sesiones en el cabello. Otro sesión en el cabello. Se comienza de la parte posterior de la cabeza y comenzamos a aplicar el producto de esta manera. También tenemos que aplicar una base protectora para que no le queme el contorno, las orejas, la frente. La crema protectora en el contorno de la frente, de las orejas. Eso es para que no le dé alergia o le queme o tengamos algún exceso inadecuado. Protegemos esa zona antes de proceder a poner el químico. Entonces, comenzamos a poner la crema deslizante o alisadora o relajante, como tú te sientas mejor llamándolo. Yo les recomiendo de que no usen productos muy fuertes, porque el pelo se puede quebrar. Comenzamos la aplicación desde la parte posterior de la cabeza. Comenzamos a aplicar el deslizante. Acuérdense que esto es un retoque de alisado, que solamente se alisa el crecimiento del cabello. Seguimos. Miren cómo yo introduzco el peine. El peine entra en la hebra. Aplico producto y entro el peine en la hebra. Sigo aplicando. Cojo de poca sesión de cabello y sigo aplicando. No se vuelvo y sesiono el cabello de esta forma. Para la parte que no tiene el químico, ponerlo. Sin tocar el cuero cabelludo. Estamos aplicando la crema sin tocar el cuero cabelludo. Yo pongo, divido. Aquí introduzco el peine. Para que el químico llegue a todos los lugares que necesita llegar. Sigo aplicando. Ya el moño está completo. Entonces proseguimos con el segundo moño. Ese no lo vamos a tocar. Vamos a dejar que el producto trabaje con calma. Para que no le partan el pelo a su clienta. Seguimos aplicando. Cojo, aplico un poquito, divido. Entro el peine. Sigo chequeando. Que el producto está trabajando, no el peine. Hay personas que comienzan a hacer esto. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque el pelo nuevo que viene con toda su vitalidad. Lleno de vida. Va a partir el que está afuera. Porque usted lo está debaratando. Usted lo está maltratando. Deje que el alisado trabaje. Dele su tiempo. De una buena aplicación. Seguimos en la pared. Peine. Peine el cabello. Lo divide. Hace esto. Nunca eso. Nunca. Esto. Porque lo que van es a maltratar el cabello. Aquí. Siguen. Entonces ya ese cabello. Ya ese cabello. Ha dado su bono resultado. Ustedes ven que no hay onda. Lo vamos otra vez a chequear aquí. Solo peinarlo. Dividir. Donde sea necesario. Así su clienta va a quedar contenta. Porque lo que viene nuevo. No van a partir lo que están. Ya fuera procesado. Por el químico. Esto van a recibir su nueva hebra feliz. Porque yo no la maltraté. Dándole masaje. 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 Seguimos chequeando, este fue el último que yo apliqué Todavía se le ve un poquito de onda Porque no tiene el tiempo necesario Siempre hay que llevarse de las instrucciones del fabricante El procedimiento lo más que dure es 20 minutos No pasa de ahí Ahora estoy terminando la parte delantera Ya la parte trasera la retiré Y ahora estoy haciendo lo mismo No majando así, solamente pasando el peine delicadamente Para que la nueva hebra Que viene fuerte y sana No destruya la que está fuera procesada Ahora voy a seguir retirando el producto Sin maltratar la hebra Del derrizado Sin tener que maltratar la hebra Es un trabajo excelente Miren, ahí no hay ningún tipo de onda Y no tuvimos que maltratar ni hacer esto Solamente lo que hay es que dejar que el trabajo Que el producto haga su trabajo Es la palabra, perdón Ahora yo voy a aplicar un color Muchas gracias por su sintonía No hay ningún tipo de onda